Buenas tardes, a raíz del like con Darwin y con todas las cosas que he hecho en las redes, que todo el mundo lo sabe ya, aquí en este asqueroso lugar que yo vivo, que nada más que dos o tres familias son a las únicas que yo miro y los únicos con los que yo trato, armaron un chanchullo de un video que alguien subió, que ni sé ni me interesa, ni he preguntado porque yo aquí no tengo amigos en las redes. Yo vivo a esta distancia de la casa, esta es la calle y miren dónde es que está mi casa. Yo vivo allá adentro, solita, sin miedo, sin miedo a ninguno, vivo solita, bien apartada, la casa más cercana es esa, incluso no voy ni a la bodega, del otro lado viven unos vecinos que tienen mi libreta. Vivo en estas condiciones, como todos ustedes saben, con puertas de San Mar, con cocinas de San Mar, de cine, pedazos de cine, por aquí, pedazos de palo que se pueden arrancar, eso que se yo. Armaron eso, pero eso está mandado por la dictadura, para que, a ver, este es mi baño, por aquí también se zafan estas planchas, cualquiera se mete. Eso es armado por la dictadura, o sea, ya la dictadura sabe todos mis problemas, que soy cardiópata, que soy hipertensa a todas mis enfermedades. A ver, yo no les tengo miedo, lo de ellos es que me dé un disgusto y que me suba la presión y que me muera. Que me muera, pero yo no les voy a dar ese gusto. O venir hasta allá afuera a dar un escándalo acusándome de algo que yo no he hecho, y que de hecho me cago en la madre de todos los comunistas que viven en la medialegua, de ahí, de todos los castristas, de todos los fidelistas. De ahí es donde sale el chanchullito ese, partado por la dictadura. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho mil veces, no me van a meter presa, lo que van a buscar es que me muera, de un derrame cerebral o de un infarto. Cosa que no le voy a dar el gustico, porque yo aquí en mi casa hago lo que se me dé la gana, pero jamás me voy a ver metida en chismes y en bretes de ningún cochino asqueroso lamebota de los que viven en este barrio. Porque aquí viven personas muy buenas, pero son los menos, son muy pocos los buenos que viven aquí. Y en el medio de mi terreno, mira, patria y vida. Abajo los castros canel, abajo los hijueputas dictadores de la isla de Cuba. En mi casa lo estoy gritando y que inventen de mí lo que quieran inventar y que intenten matarme si quieren. Estoy aquí, yo no les tengo miedo.